hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí mis amigos cuando no nos toca morir mire puede pasar lo que sea hasta detallarse un avión y no nos vamos pero el día que si nos toca hasta de un tropezón como decimos aquí nos la vemos si escuchen esto lo que le pasó a este señor este señor perdió un vuelo nada más y nada menos un café le salvó la vida y él perdió ese vuelo y logró salvar su vida así es quédate que te voy a contar cómo sucedió todo esto como algunos de nosotros ya sabemos mis amigos sobre esta tragedia de brasil guau que ha dejado muchas personas enlutadas porque perdieron a sus familiares esto ha recorrido el mundo mis amigos y resulta que este vuelo de la aerolínea boepass que salía de cascabel con dirección a sao paulo brasil se desplomó el viernes 9 de agosto de 2024 lo que dejó a 58 pasajeros y a cuatro tripulantes sin vida un simple café mis amigos así es un simple café hizo que adriano asís trabajador en el hospital regional de toledo perdiera el vuelo donde murieron 62 personas así es esta historia mis amigos es algo increíble porque mis amigos cuando usted no le toca morirse mire nada lo va a matar o sea que este señor iba en este vuelo y lo perdió porque vamos a decir el destino como dicen por ahí pero llegó dios intervino algún plan tuvo con él y no lo dejó abordar a ese vuelo pero que mundo más extraño es en una entrevista con globo tv momento después de que se le informó sobre el terrible accidente aéreo el hombre contó que llegó a las 9 40 horas de brasil al mostrador de la aerolínea boepas pero estaba cerrado adriano asís refirió que no había nadie en el mostrador por lo que fue a sentarse y a tomar un café mientras esperaba oigan esto mientras esperaba el hombre tomó su café y mis amigos eso pudo evitar que este hombre también fuera uno más de los contados fallecidos en ese terrible accidente guau mis amigos estos son historias casos increíbles que uno dice guau pero qué mundo es pero así es la vida alguna persona le toca morirse de una forma trágica algunas vidas son salvadas de una manera increíble que su mente humana no logra entender pero así es la vida y dios es que sabe cuándo no vamos a ir de este mundo y lamentablemente esa persona perdieron su vida en ese terrible vuelo y guau mis amigos verdad me duele mucho porque son seres humanos son personas que quizás tenían planes tenían metas pero lo que hay mis amigos es que cada día entregarse a dios miren este hombre cómo pudo salvar su vida gracias a un café espero ahí mientras llegaba la persona en el mostrador y ahí el vuelo se fue perdió el vuelo y también alguien más intervino para que él no se subiera ese vuelo y todo esto como que se sincronizó el café con un empleado que él dijo que era molestoso que no lo subiera a ese vuelo impidieron que él se subiera a ese vuelo a ese avión y así pudo él salvar su vida dios permitió que este hombre viviera cuando este hombre se enteró de que ese vuelo lamentablemente fracasó se estrelló abrazó al empleado y le dio la gracia a mis amigos guau increíble qué historia más impactante bueno este hombre nació otra vez ese día es increíble mis amigos esto es todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo si a usted le ha gustado por favor yo le invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga